Ucrania, la nueva gran ofensiva. Mientras el ejército ruso avanza sobre la región del Donbass, los ataques se intensifican en gran parte del territorio. Esta feroz embestida es el resultado de una nueva estrategia anunciada por Vladimir Putin. ¿Cuánto más resistirá el ejército ucraniano? ¿Moscú evalúa usar armas nucleares? TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN. Sábado, 14 horas por TN.